Sinceramente, viví la infelicidad, sin conocer jamás fronteras, y sin descansar, y a mi manera, jamás, tú no, que para mí, a mí, a mí, fue la importancia. Te tomé solo la flor, y lo me fue, en década instante, y disfruté, no sé si más, que otro cualquiera viví bien, todo esto fue, en década instante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!